Hoy día quiero compartir con ustedes este paquete esperado, que ha llegado desde China, que hemos comprado hace dos semanas aproximadamente, y recién ha llegado, así que hagan conmigo. ¡Abrido! Aquí tengo el iPhone 12 Max, miren como viene todo empacotado, miren aquí tengo acá otro plástico, y vamos a cortarlo por acá. ¡Abrido! ¡Abrido! No se manda a customers, pero los balones abrazamos en el ur fill. ¡Abrado! ¡Naar! el iphone 12 max es el más grande la primera gran diferencia al abrirlo es que ya no encuentras más audífonos y cargador y ahora es un cargador especial es un poquito más grande si lo comparamos al iphone 11 el 12 pero el más pequeño este está en su caja miren la diferencia de la caja para que vean así es este es el iphone 12 max es el más grande y este es el iphone 12 este es el iphone 12 este es el iphone 12 los laterales son más rectangulares han regresado al estilo del iphone 4 las medidas de la pantalla son imperceptibles de simple vista pasa de 6.5 a 6.7 pulgadas la resolución de este año es sólo un poquito más grande otra gran diferencia es que el iphone 12 es mucho más resistente a las caídas por su tecnología 4x ceramic shield que es cuatro veces más resistente hay una página que se llama everything apple pro que probó las caídas y realmente las comprobó el iphone 11 no tiene esa tecnología el procesador a 14 bionic chip es mucho más inteligente rápido y en el iphone 11 a 13 bionic también es muy bueno estos equipos también vienen con la tecnología 5g pero en perú y en latinoamérica aún esta tecnología no está habilitada sin embargo las voladas dicen que en el 2021 tendremos esta famosa tecnología 5g otra de las más importantes diferencias son las cámaras el sensor lidar extra que viene con el iphone 12 ayuda a que la velocidad del enfoque el modo retrato las imágenes son más luminosas coloridas y especialmente esto en la noche una diferencia adicional es que la cámara en ambos equipos se graba en 4k sin embargo en el iphone 12 te dará la opción de guardarlos en r a w el iphone 11 es muy competitivo con el iphone 12 ambos son muy buenos si eres un profesional en vídeo y fotografía vas a convencerte en comprar el iphone 12 sin embargo si no es así puedes quedarte contento con el modelo del iphone 11 espero que estas diferencias te ayuden a decidir tu próxima compra nos vemos en la próxima aventura nos vemos en la próxima aventura chau 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 chau